9. Reco y Biblia se puede que recó, unirat copra, jolom, praonimá, se puede que capan leer, ural, jostué, capítulo 1, versículo 9, Jehuacopíj, bajo la dirección del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Mira que te mando y que te esfuerces, y sea valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehuacopíj, tu Dios, estará contigo, en donde quiera que vaya. Hermana María, sea valiente en la obra de Dios. Durante los seis años, quizás con un momento, que ya no se puede conare, percatatco a un hermano. Y miró las grandes obras de Dios durante los doce años, el ministerio, y la hermana Marta Ustoy, predicando la palabra de Dios en diferentes lugares, cantando el nombre del Señor, pero hasta aquí, Dios, y nos van a ayudar, hermano. Ya por la misericordia de Dios, porque capítate, se puede hacer fuerte, profesional, no, solo por su amor, nuestro Dios todopoderoso, hermano. Si ya guarde aplausos a Cristo Jesús en esta noche. Si ya, y mi cara, y mi mamá, si para Dios te hacen con todo tu corazón. Amén, amén. Alepa de Dios, que nos van a bendecir. Jarpak, jitakabik, saluch, que a los hermanos de Ocatá. Amén. Ya que el día de mañana, que a Japumicú, allá por central, a Ocatá, que van a cantar el nombre del Señor. Y a todos los hermanos en diferentes lugares, de Dios, que nos van a bendecir. También aquí en Guatemala, en Estados Unidos. Dios, que se van a bendecir, hermanos, en Cristo Jesús. Que van a seguir adelante. Por favor, Dios, y nos van a agradecer este santo privilegio con el hermano Santiago. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Amén. 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 momento en Colique, allá por Joyavá, y eso dice el hermano Rudy López. En los coros de avivamientos grabados vi, y es un momento en Tecalchilá, y es un momento en Tecalchilá, ты con Né lo ¿quién es el hombre para poder crecer la presencia? de Dios, con que ancianos se piden, alala se acota problemas, no, hay algo sumando cargo animado, yo represento a Dios, en verdad hermanos en el Señor, no hay que escribir contigo en esta noche, no hay que cantar, yo represento a Dios, si ya palmas se acatá, si ya palmas se acatá, adelante hermano, cantante, para cantar los cantos, para bendecir el nombre del Señor, si ya palmas se acatá, amén, cuantos están contentos en esta noche hermanos, alguien puede levantar sus dos manitas hacia arriba, dígale Señor gracias, dígale gracias, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, Dios, yo me gozo, y me siento muy bendecido, al estar con hermana María en este lugar, yo creo que hermano pastor, hoy por segunda vez, no, porque me recuerdo que fui a cantar, arriba es, ya no mucho me recuerdo, pero, indudablemente tenía, hace como unos, unos siete años más o menos, hoy estoy acá con ustedes, bendiga al pastor local, a su familia, a los hermanos adoradores del Rey, que el Señor les bendiga hermanos, privilegio grande, estar con ustedes, ayer terminé campañas con Sinaí, hoy estoy con ustedes, mañana voy a estar en Samayac, juntamente con mi grupo, termino el domingo, el sábado perdón, el domingo vamos a estar allá por la zona 4 de la capital, en un concierto, promovido por el estudio Visio Music, que donde va a estar hermano Julio, va a estar Piedra Viva, Apocalipsis, el día lunes vamos a estar por San Pedro Jocopilas, sacando tres cultos, martes por la primavera, mire, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, donde está hermana María, hermana María, se lo llevó Dios, hermana María adelante, Dios bendiga a su familia, seis años, verdad hermana María, seis años, yo tenía la edad de, escúchame bien esto, yo voy a cantar, yo tenía la edad de nueve años cuando empecé a cantar, era un niño, nueve años, tengo 34 años de vida, mire, que dijo el predicador, bendiciones predicador, que mensaje, tan agradable, todo empieza muy bonito, de veras, como que no van a parecer cosas, menos de un minuto les cuento, ahí está el chofer, llevo tres noches, de no dormir nada, hermano Pastor, ruego sus oraciones, hermanas solistas, llevo tres noches, saqué campañas, pero terminando cantar me voy, así como hoy me voy, llevo tres noches velar a mi hijo, de veras, para mí, es duro perderlo, pero tengo la esperanza, que Dios va a ser un milagro, a según los doctores dicen, no para él, para él no hay salud, así que le llevo en su casa, hace año y tres meses estoy pasando una lucha, y el doctor me dijo, no, no hay remedio para él, así que solo espérelo, llevo tres noches de velarlo a él, pero sabe cuáles son mis oraciones, a cuando llego a la una, a las doce, cuando llego de cantar le digo a mi esposa, ven oremos, porque Dios hará obra, entonces cualquier cantante solista, pasa lucha, pasa prueba, escúcheme bien a esta hermana Mari, estás casada, no, ay Dios, tienes que doblar rodillas a la una de la mañana, a decir, Señor, Padre quiero un esposo que sea comprensible en el ministerio, quiero un cantante Dios, quiero un predicador, quiero un tecladista del grupo Señor, y dice Dios, no te preocupes María, te lo voy a dar, amén, hay muchos ministerios que han sido destruidos, ¿sabe por qué?, por no saberlo manejar, yo era un niño, pasé la niñez, la juventud, gracias a Dios llevo 15 años de estar casado, no le voy a decir que todo es color de rosa, a veces el enemigo pone cosas, pero Dios me ha bendecido en ese matrimonio, amén, quiero bendecir a Gabriel Castro, y a todo su equipo, que el Señor les bendiga, adelante la obra de Dios, estamos trabajando en una sola empresa, usted no va a decir que hermano Rudy es de Tejutla, y yo soy de Cunén, todos somos diferentes, no, todos somos iguales, Juanes, saludos a toda la audiencia de la radio La Luz del Mundo, también a los hermanos que nos están escuchando a través de la radio de que?, FM Zacapulas, ya bendiga los hermanos de Huacatán, hermano Carmen, hermano Edgar Alcón, que nos han comunicado y dice, hermano Rudy en la tarde estuvo muy bonito el culto, ¿cómo no?, si en el almuerzo yo comí dos pedazos de carne, en la cena dos pedazos de pollo, amén, al rato preguntamos Gator a la hermana María, ah claro que si, el que da recibe, amén, cuando hermana Marta Arlinda llegó a mi casa, ja, esa mujer come mucho, de veras, le di cena a las cinco y media, y a las diez de la noche va de comer, y le dije, hermana va a comer, tal vez, no hermano Rudy, no, venga, yo ya, verdad que yo cociné, verdad hermana, se recuerda que yo cociné, yo cociné a ella, si le dije a mi esposa, hoy no vas a cocinar, yo voy a cocinar a mis invitadas y mi esposa, y hermana Marta va de comer, ella no comió, solo hartó dijo un hermano, pero adelante hermana Marta, a toda la solicita, hermana María Rial, que el Señor le bendiga, ay yo no los conozco, pero a una hermana, diga hermana Santa, está todavía, ya se fue, ya se fue, bendición hermana Santa, a todas las solistas, que bonito es estar en unión. A su nombre, gracias conmigo, gloria a Dios, y apalmas al Padre, y apalmas al Hijo, al Espíritu Santo. Alguien dijo, hermano Rudy, ¿verdad que usted es de Kiché? ¡No! Vengo de Tejutla, San Marcos, mi dialecto es mam, les voy a saludar. Hermano, no me gusta el Señor Jesucristo, porque Dios, no me gusta el pecado, por eso no me gusta el pecado, Dios, que me gusta el pastor local, hay hermano Chimel, que el Señor le bendiga, hermana solista, ¿Me escucharon? ¡No! ¿Todos son sordos o qué? ¡No me entendieron, no! Ya bendiga la esposa de hermana Gabriel, hermana Lidia, ¿dónde está? Por ahí está, que el Señor le bendiga, ella es de Chuapeques, amén, que el Señor le bendiga. ¡Cantamos en esta noche! ¡Pónganse de pie! ¡Todos, todos, 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 todos! Así que, hermana Mari, gracias por la invitación, ya me voy a ir, pero oren por mí, hermanos, oren por mí, tengo que viajar toda la noche. ¿Ya están listos? ¡Sí! ¡Pero que felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Cante conmigo! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Hable todos, 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 todos! ¡Diga! ¡Sí, sí! 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 ¡El poder de Dios! ¡En la neta, hermanos! ¡Ambaremos a Dios! ¡Aleluya! ¡Que te caminan esta noche! ¡Que te caminan esta noche! ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Tomos! ¡Tomos! ¡Todos! ¡Aleluya! ¡Viva la CPU! ¡Viva la CPU! ¡Viva la CPU! ¡Aleluya! ¡Viva la CPU! ... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A los cúlitos bandos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Oh, Dios, ha! ¡Oh, Dios, está! ¡Oh, Dios, ha! ¡Oh, Dios, ha! ¡Oh, Dios, ha! ...io y muchas cosas que se va... ¡Viva, viva, viva! 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 La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!